Bien, continuamos con el límite de algebraicos y vámonos con nuestro ejemplo número 4 que es este que aparece por acá en pantalla Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2 Listo, al igual que como hicimos con nuestros tres ejemplos anteriores primero que todo hagamos el reemplazo directo a ver que sucede La x la reemplazamos por un 2 en todas las x Entonces nos quedaría 2 al cuadrado más 2 menos 6 sobre 2 menos 2 2 al cuadrado sería 4 más 2 menos 6 sobre 2 menos 2 que es 0 4 más 2 es 6 menos 6, 0 también Como nos quedó 0 sobre 0, esto es una forma indeterminada como nos pasó con todos los ejemplos anteriores Y para ello entonces vamos a recurrir a la factorización Fijémonos que en este caso el numerador es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c Los invito a que vayan primero a ese caso de factorización en caso de que de pronto haya dudas Profundicen bien sobre ese tema Les voy a dejar igual el link en la descripción del video, en un comentario de este video Para que lo profundicen muy bien Si ya está muy claro ese caso de factorización Entonces procedemos con este video y nos va a quedar muy entendido Listo, entonces asumiendo que ya sabemos factorizar de esa forma Entonces lo vamos a hacer de esa forma precisamente Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 2 De este caso entonces dijimos que es paréntesis, paréntesis Y nos quedaría Esta variable se coloca tanto en el primer paréntesis como en el segundo Este signo se baja, sería más Y acá la multiplicación de los dos Más por menos, menos Listo Y lo que buscamos es que dos números que multiplicamos nos den menos 6 Y sumado nos den más 1 ¿Cierto? Que es el número que acompaña aquí a la x Como acá los signos son diferentes Entonces sería en realidad una resta, ¿cierto? La resta de estos dos números nos da más 1 Y multiplicado nos da menos 6 Los números serían más 3 y menos 2 ¿Cierto? Sería 3 por 2 Entonces más 3 por menos 2 sería menos 6 Y más 3 menos 2 sería más 1 Más 1x ¿Listo? Insisto, si no está completamente claro esta forma en que lo factorizamos Los invito a que vayan a ese caso de factorización Para que quede muy muy bien entendido ¿Listo? Y con este video se va a entender a la perfección Entonces, listo Límite cuando x tiende a 2 de este trinomio Lo convertimos a este producto factorizándolo Y el denominador lo dejamos exactamente igual Que sería simplemente x menos 2 Nos fijamos que acá hay un producto, ¿cierto? Una multiplicación Y abajo tenemos un término igual al de acá Este con este se nos cancelan Entonces nos quedaría el límite Cuando x tiende a 2 de esto de acá De x más 3 Y ahora sí Reemplazamos la x por 2 Aquí en esta x precisamente Nos quedaría 2 más 3 Que simplemente es 5 ¿Listo? Y este sería el resultado de este límite Nuestro ejemplo 4 Muchos visitos como siempre para todos Y nos encontraremos en los demás videos En el ejemplo 5 Para que sigamos profundizando Mucho más en este tema Chao Gracias Gracias